Hola Youtube, aquí es Joe, con Joe Queroa Power, con otro video que les va a ayudar bastante en su proyecto eléctrico, hoy estaremos haciendo revisión de equipo, en este caso es una lámpara LED Pues mi gente, hoy les voy a estar creando un review de una lámpara LED que trae su panel solar y trae también las lámparas en LED y quería hacerle este tipo de review por la razón de que todos sabemos que aquí en Puerto Rico estamos en emergencia por la razón de que ya llevamos dos días sin luz, hubo un apagón, hubo un placa en toda la isla y no vemos que se vaya a solucionar la situación de inmediato, entonces tomé la decisión de que vamos a hacer un video sobre lámparas LED ya que muchas personas están en la necesidad de este tipo de lámparas y como es solar, pues sabemos que las lámparas solar pues su energía es creada a través de la energía solar del sol a través de lo que les voy a estar preparando este video para que así tengan una idea cuando les llegue a tomar una decisión que tipo de lámpara y para contestarles las preguntas a todas esas personas que me han preguntado que lámpara necesito para espacio, que lámpara necesito para interior, así que con este vídeo y otros que voy a estar creando porque compré otras lámparas que no me han aún llegado, pero la podría estar también revisando, dándole review, así que vamos al vídeo y dejemos de estar hablando en la descripción. Recuerden que si quieren obtener esta lámpara, les voy a dar la descripción abajo, en la descripción, para que así puedan, para que así puedan, para que así puedan, eh, comprarlas. Vamos a ver lo que está ahí en la cámara. Tenemos un control remoto. Aquí tenemos una de las lámparas. Como pueden visualizar ahí. Veo que trae, es cristal, no es práctico como otras lámparas que he comprado y también siento de que es metal, la base, tiene tornillos de 3.7 voltios a 4400 miliamperes. Tiene batería litio, vamos a ubicarla aquí. Primera lámpara. Tenemos el segundo foco aquí. Vienen bien enfatadita. Para que no se bañen. Tienen un plug. Un plug aquí resistente al agua. Me imagino que se enfadará junto con la placa. La verdad que me impresiona porque es en metal. Muchas de estas compañía construyen este tipo de LED con plástico. Pero, por suerte mía, estas son en metal y cristal. Tiene unos tornillos también con su tornillo de expansión. En la expansión es en plástico y trae unos tornillos de aldela. Y esto es lo que quería ver, el panel solar. Si, el panel solar. Con estructura, aluminio, cristal, base en stainless steel. Y aquí puedo ver que tiene, no sé la cantidad de pie exacta, pero vamos a ir al manual. Vamos a ir al manual. Vamos a ir al manual. Digo, si es que trae manual. Si, lo veo aquí. Si es manual. 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 Si la quieren tarar en un tubo redondo. Esa es la forma de hacerlo. Aquí tiene la otra foto. Aquí tiene la otra foto. Tenemos que... El panel solar es a 6 voltios. 5 watts a 6 voltios. La batería, como les dije anterior, es 3.7 voltios. A 4.400 mAh de batería litio. Tiene leds. Tiene una luz indicadora cuando se está cargando. No sé si la vamos a poder ver ahí, que está bien pequeñita. Es esta que está acá abajo. Debajo de este led. Hay un puntito. Esa bombilla roja, indicadora. Está cargando. También es IP65, que es a prueba de agua. El material es aluminio y cristal templado. Y la hora para cargar tiene de 6 a 8 horas. Y trabajas al 100%, te trabajas 10 horas al 100%. Y si está cargado al 50%, pues te duraría entonces 18 horas. No estaba equivocado. 18 horas al 50%. Anyway. Vamos. A ver el manual. A ver el manual. A no la colore. Se ve bonito. Muchas personas pues ya saben como es que se instalan este tipo de lámparas. ¿Verdad? Siempre tenemos que tener en mente de que van instaladas donde siempre le vaya a dar el sol. ¿Verdad? No podemos ubicarla en un lugar que haya sombra. Y esperar de que dure mucho tiempo encendida la lámpara. Me gustó mucho el control remoto. Esta es su batería. Tiene el on and off. Tenemos las horas que quiere dejar encendida. Esa lámpara como... Tenemos 3 horas. Tenemos 4 horas. 6, 7 y hasta 8 horas. Y si la queremos poner en automático. Recuerde que le voy a estar... Creando otro video. Cuando la tenga instalada. Y cuando esté operando. De noche también. Recuerde que si quieren obtener esta lámpara. Pues le voy a dejar el link. La descripción abajo. Donde la pueden comprar. Por el lado. De aquí. Ya no las ponen. Continúo. De aquí. Por el lado. De aquí. De aquí. En el lado. De aquí. De aquí. De aquí. las notificaciones del panel, el voltaje, los watts, el voltaje open circuit, etc, etc. Entonces agarramos los cables que vienen del panel, vamos a conectar una de las lámparas, rápido que conectamos aquí esta lámpara, podemos ver el LED que se le estaba dando, ven el LED como prend y apaga, se indica que se está cargando la batería durante el día, y obviamente para poder ver la lámpara encendida, pues tendríamos que esperar la noche, cual le voy a estar creando un video, de igual manera, ponemos la segunda lámpara, tiene su plug, watertight, a prueba de agua, ahí vemos también, que encendió, el LED está relampagueando, nos vemos a la noche para estar instalada, para ver los lumens, sino que tiene 1000 lumens esta lámpara. Bueno, aquí están las lámparas LED, instaladas ya a la pared de mi residencia, pueden ver la luz roja indicadora, como está de día, pero ya está recibiendo pues carga esta batería. Entonces los cables que ven ahí, como trajo bastante pies de cable, yo diría que unos casi 10 pies de cada lado, tomé la decisión de instalar las lámparas una lado del otro. Ya tenía dos instaladas anteriormente, así que por eso no estiré el cable. Se pudo haber estirado pues una lámpara allá, y esta otra acá. Se pudo haber instalado. Ustedes pueden decidir, como quieren instalarla, pero yo me tomé la decisión de instalarla de esta manera. Bueno mi gente, aquí estamos haciendo la prueba de noche, ya llegó la noche, y vamos a probar la lámpara que hemos instalado de LED. Ahí la encendimos, mire la iluminación, que tiene esa lámpara. Estoy como algunos 25 pies hacia atrás de la casa, y tengo el control remoto. Ahí lo apagamos. Ahí lo volvemos a encender. El área que yo quería que iluminara de la escalera, está totalmente iluminada. Y aquí tenemos el área de la escalera. Y mira como ilumina. Este es este ángulo. Y la parte trasera del patio. Recuerden, yo es Kilowatt Power, suscríbanse en el canal, comenten. Díganos si ustedes han comprado lámparas LED y qué tipo de lámpara. Lo vemos. Son de negocia. Sonr. Sonr.